Música Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor Mesa redonda y un doctor que les habla del amor Salgan al sol, salgan al sol, salgan al sol idiotas Música Todo lo que ves Y lo que no hay Hoy se me hace cuesta arriba Música Y no se ve muy bien si pasará la tormenta La tormenta Un río se funde en el mar y nos inventan la cuesta Lo que no hay Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? 18.07 en este día viernes Viernes que a veces cuando es lunes decís no llega más Pestañeaste y llegó y se está terminando ¿Cómo andás Bruno? Bien, contento porque se nos dio hoy ¿Se te dio? Ahora vamos a contar lo que se te dio Sí, ahora te cuento Dale, saludamos mientras al equipo está César Castro en la producción Que también se le dio Porque si no, no se nos da Claro, sí, la estuvo remando Ale Carrasco en la puesta en el aire y musicalización Pablo Abdala en la parte técnica Que estaba hace un ratito ahí ajustando todo Te cuento, entre leu 13 grados, 6 décimas La temperatura a esta hora de la tarde La humedad 40% El viento del norte a 18 kilómetros por hora Y bueno, después vamos a contar como viene el finde Pero ahora el clima es otro Y acá en el estudio Claro, porque tenemos la presencia de invitados De glamorosos invitados Para conversar un poco de política provincial De la política electoral En estas mesas que hacemos Generalmente con personas que se supone que piensan distinto Pero después cuando nos ponemos Siempre terminan pensando igual Cuando conversamos Terminan con muchos puntos de consenso y de unión Lo cual está muy bien Yo lo celebro Pero a veces me pregunto ¿Será que realmente encuentran un punto? ¿O será que por ahí no da bardearse tanto al aire? No quieren discutir No, yo creo que encuentran un punto Yo creo que sí Que cuando se plantean las cosas En este sentido Reflexionemos juntos De última El contrapunto se da Pero sin ánimo de... Claro, no Hay que salirse un poco de la chicana Hablar de política Y bueno, para eso tenemos Al exdiputado provincial Carlos Lenenzo También presidente de la Federación de Cámaras De Empresas Chubutenses ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué tal? Muy bien Un cordial saludo Y bueno Y a Mariby Das Neves Que también consultora política También con participación política En Chubut ¿Cómo estás Mariby? Hola chicos ¿Cómo va? Hola Carlos A todos los que están escuchando ¿Vos crees Mariby Que puede llegar a haber acuerdo En esta mesa? Sí, yo creo que sí Sí, no hay problema Sí, sí Porque yo voy a... Yo voy a ser un disparador Un disparador y saco un rifle ahora A ver, a ver El disparador de un tema Porque muchos por ahí piensan La relación entre Mario Das Neves y Carlos Lorenzo Es una cosa... Es decir Yo tengo unas experiencias extraordinarias Que no son contadas Que a veces van para el libro Para otro tipo de libro Que no es el libro que la gente ve Que vive Un día en Diario Crónica Después de haber tenido Una pelea pública con Mario Siempre era bastante normal En el tema En el juego de la política Que teníamos cada uno Publica el Crónica Dice Enemigos públicos Amigos íntimos Y nos habían enganchado En una foto En un bar Todos los dos Tomando un cafecito Charlando de... Porque lo hacíamos siempre Y eso la gente no lo sabe Ellos lo que ven es la pelea De la política Lo que se dice El juego Pero en realidad Éramos adversarios Nunca enemigos Y tuve muy buenas experiencias Personales Y muy buenas anécdotas Yo las podría contar Es decir Yo he estado trabajando Con un líder Como maestro Y he estado trabajando Con un líder Como Mario Das Neves Así que De un lado y del otro A favor y en contra He cosechado mucha experiencia De un lado y del otro A los dos soy muy agradecido Y obviamente Con los dos he tenido Y sigo teniendo Por ejemplo con maestro Pero una relación Una relación muy buena Desde lo personal Y los dos tenían Los dos me refiero A Carlos Lorenzo Y a María Victoria Das Neves Tenían Cuando estaban En el ejercicio del poder El perfil de picantes ¿No? O de mecha corta Por eso digo A ver cómo va a resultar Yo estaba en la vez En general del grano Y me suena el teléfono A ti no y quién era A Mariví Me estaba diciendo cualquier cosa Por algo que yo había dicho Que no sé si era cierto No era cierto Pero bueno Era de la política Era una apasionada Sigue siendo apasionada Para esas cosas En ese era mucho más joven También Con 20 años Si una no es irreverente A los 20 años ¿Cuándo lo va a hacer? Claro Bueno ya estoy pisando Los 40 ya Es otra cosa Pero tenemos siempre Nuevas excusas Para que se nos vuelen Los patos Igual tampoco Me voy a hacer Acá al Dalai Lama O sea tengo también Se me salta cada tanto Pero bueno siempre trato La cadena le salta De vez en cuando Por algo Mira la sigue en las redes Y dice ¿Qué pasa con Mariví? Las redes ¿Qué está diciendo? Me lo han dicho tantas veces Más de una vez Me han llamado para decir ¿Podés borrar eso? No La verdad que no Ya está Lo digo Y lo mantengo Está muy bien Como tiene que ser Y hablabas de las redes Y eso tiene que ver Un poco también Con parte del planteo ¿No? Claro Porque vamos a hablar Un poco de La campaña Entre comillas Que es reabarcativo ¿No? Primero ahora vamos a A pasar los spots De los candidatos Provinciales Nos llevamos Los municipales Nos van a tener Que disculpar Y después Hablar un poco A ver A quién le están Hablando Los políticos ¿Qué está pasando También con la gente? Y también Cómo cambia La manera De hacer campaña Porque no es lo mismo La campaña Que se hacía antes Como es ahora Hay cosas que uno plantea Recién leí un artículo De Mario Riorde Me sentí una abuela Porque Hablaba de que Las propuestas Son casi anacrónicas Y No significa Que esté bien Estamos describiendo La realidad Y Uno como lector Reclama propuestas ¿No? Entonces Sí Reclama propuestas O sea Cuando se configura Una campaña Electoral Las propuestas Tienen que estar Eso no quiere decir Que sea El Concepto principal De De la campaña Ni siquiera De los spots O de las gráficas Ha cambiado mucho La manera De hacer campaña Yo Arranqué a trabajar En En comunicación política En el 2006 En la agencia De publicidad Braga Menéndez Una gran escuela Que tuve ahí Y Y me acuerdo Que en 2006 2005 2006 Por ahí Uno cuando planificaba Las campañas Políticas Desde el lado De la comunicación El El spot Televisivo Era como El eje central ¿Viste? El spot Madre Claro Y todo lo Fierro Y todo apuntado Al spot Madre Después tendría ¿Viste? Sus colitas De Depende de la pauta Porque después Tenías una pauta Televisiva Con segundos Con canales Con eso Por lo menos Acá En la provincia No va más Tenés otra dinámica Es mucho más vertiginosa Las redes sociales Y En muchos casos Hay veces que También todo va cambiando Hace dos años Era una urgencia Por Postear contenido Postear contenido Yo creo que Ahora Es como que Se pasaron tres pueblos Ya es un montón La historia De la historia Claro Hay Demasiado contenido Y al haber Tanto contenido Tanta oferta Para visualizar Hay poca profundidad Poca profundidad Y La gente La sociedad No va a estar Consumiendo Todo lo que El político Leía Me reuní con Pepito Me reuní con Menganito Con Sutanito De la De hecho No se lee Casi No Tiene que ser Como Balas de plata Entonces Cada contenido Tiene que estar Pensado Planificado Tiene que tener Una narrativa Tiene que estar Dentro de una estrategia Es complejo Pero la verdad Que es Y más allá De cómo se elaboran Las campañas Nuestra intención También es reflexionar Sobre Qué consume Y cuándo El elector Siente que le están hablando Qué están diciendo Los candidatos A quién le están hablando Y también Si ese mensaje Está llegando Si quieren Arrancamos con el primero Con el de Juan Pablo Luque Dale play Ale Carrasco Nuestro operador técnico Por favor Lo escuchamos Compromiso Sintonía Y coincidencias Son más que simples palabras Son valores Que se requieren Para momentos importantes Hay que priorizar A Chubut Y a su gente Hoy nació un proyecto Para garantizar La estabilidad institucional En nuestra provincia Con Ricardo Sastre Tenemos muchas coincidencias Coincidimos En trabajar juntos Para poner arriba A Chubut Sí Voy a acompañar A Juan Pablo Como candidato A vicegobernador Coincidimos En que debemos Poner en marcha Toda la potencia Que tiene Chubut Necesitamos De manera urgente Una visión articulada Para nuestra provincia Que es enorme Y con realidades Muy distintas Que atender Poner a Chubut arriba Significa cuidar Nuestros recursos Y pensar estratégicamente Y coincidimos Que vamos a revolucionar La educación Tenemos que ganarle Al desorden Y a la resignación La experiencia La responsabilidad Y la seriedad Son indispensables En este contexto Queremos una provincia Más productiva Y eficiente Vamos a sumar Conciencias Con quienes quieren Y sienten Que hay que poner Arriba a Chubut Bueno Con la guitarrita De Payador Sí Para quienes nos están Escuchando Los invitamos Además a vernos A través de Cadena Tiempo Pueden entrar A la página De Diario Jornada Y ahí Ver la radio Porque ver la radio Es una cosa Que antes era muy loca Pero hoy es Parte de lo cotidiano Lo primero Que a mí me surge Cuando lo veo Con este énfasis En coincidimos Coincidimos Es como la necesidad De los chubutenses De un consenso Y entonces aparece Luque Y dice Vamos a coincidir en todo Carlos ¿Vos qué opinás? A ver Yo lo que creo Es que Estas dos personas En particular En un spot publicitario Lo que podrían trasladar Es lo hecho En el pago chico Es decir Miren Lo que hice Esto lo puedo hacer acá Y esto no lo hacen Digamos No lo aprovechan No aprovechan Ese tipo de mensaje Digamos Es decir Que esto lo podrían hacer Esto es bastante simple Vos te referís ¿Vos te referís a los modelos Comodoro y Madrid? Yo digamos En la vieja escuela No en la nueva escuela De Madrid Pero en la vieja escuela Siempre el concepto De que el oficialismo gana En tanto y en cuanto Pueda mostrar Esta es la realidad Entonces ¿Qué significa este mensaje? Que no pueden mostrar Yo creo que sí Que deben poder mostrar Pero se supone Que digamos No hay quien Los haya asesorado Que lo haya Digamos Capaz que hay un error De comunicación Es una cuestión simple Hay dos intendentes municipales Que hablan de una cuestión Como si fueran ajenos Cuando en realidad Podrían llegar a dos Uno es Actual vicegobernador Pero lo fue Digamos Durante mucho tiempo Podría exhibir Cada uno lo suyo Lo que podría Quizás mostrar Yo aconsejaría Lo primero que hago Sería una cosa De esa naturaleza Por lo menos Veo que no trasladan El mensaje De decir Sería distinto Yo por lo menos Yo haría esto Hice esto Lo podría hacer En provincia Digamos Que es un poco Lo que está diciendo Ahora Luque Cuando lo escuchás hablar Digamos Por opinar Algo en particular Sí Sí Digamos Después tenemos Otras cuestiones Que discutir Pero está ahí hablando Del spot Claro Pero en términos De la campaña en general Cuando lo escuchás Hablar a Luque No transmite eso De que Ahora La última vez Que lo entrevistamos Nosotros Decíamos Lo que hicimos En Comodoro Hicimos esto Arreglamos los problemas De esta manera No Yo no lo Digamos Es bastante difícil Tomar todo Lo que Yo sinceramente O en los tiempos Que uno se maneja O en las ocupaciones Que uno tiene No escucho todo De todas maneras Sí Hoy estoy en una actividad Una actividad gremial Empresaria Y nosotros No decidimos Escuchar Lo que los candidatos Nos vayan a decir Hemos tomado La conclusión Hay En todas las entidades Económicas Hay De distinta Extracción política Nos conocemos Somos pocos En algunas cosas Estamos muy en claro Que hay temas Que trascienden Los partidos políticos Hay temas comunes Que las tienen que empujar Todos Y nosotros Hemos tomado La decisión De escribir Unos 10, 15 O 20 renglones Digamos Algo simple Para que se entienda Para trasladarle A los candidatos O sea decir Esta cuestión Vamos a escuchar A ver qué proponen La idea nuestra es Estamos transitando Tiempo Que son difíciles Que vemos que hay problemas Le vamos a hacer llegar Lo que nosotros Visualizamos Para ver Qué devolución Ellos después Nos pueden hacer Y les dan devolución Vamos a esperar Que suceda Esto va a suceder Miren No en eso Lo haremos llegar Hay dos o tres Debates públicos Y ahí Podrían Justamente Expresar En respuesta A este tipo De cuestiones Nosotros representamos Al sector privado De la provincia El martes Nos juntamos En Madrid La federación La federación La federación De sociedades rurales La federación Este Hay una de desarrollo Tecnológico Cametik También la de turismo Estaba la federación Empresaria Varios Sectores empresariales Con jurisdicción Provincial Como la Capip Que también está En Santa Cruz Y acordamos Hacer eso Es decir Nosotros Hay unos diez problemas Que los tenemos todos Y que habría que resolverlos Es decir Y la cual Podríamos ayudar Bueno La idea es plantearlo Y después escuchar Cuál es la devolución A ese planteo Que hacemos Que se lo vamos a hacer llegar A la totalidad De los candidatos Esa es un poco la idea Mariby Bueno Volviendo Al spot Sí Porque me había quedado Con algunas cositas Del spot Este es el spot Del lanzamiento De la fórmula No es un spot De contenido De campaña Con este Se lanza la fórmula A mí lo que me parece Interesante analizar Es Por ejemplo Más allá de detalles Por ejemplo El recurso De ellos caminando Es un recurso De Rodríguez Larreta Rodríguez Larreta Cuando se lanza Que si no mal recuerdo Se lanzó No fue lo del faro El faro Sale caminando Es el mismo recurso Con los dos caminos atrás Ellos están un poquito En el barrio chino Van como Yo les hubiese dicho Tranca Un poquito más En slow Porque van como Medio en fast forward Caminando Eso ni me di cuenta Estoy antiguo Son los detalles Pero de cualquier manera Luque va Embaladísimo Embaladísimo Me parece como un montón Yo los hubiese vestido igual O con la misma onda No sé Para que se parezcan mellizos Pero igual Me parece Lo interesante es El concepto De coincidimos Que obviamente Es El alma mater Digamos El eslogan El claim De la campaña Y Está bueno analizar En qué coincide ¿Por qué eligió En coincidir? Porque también Desde el otro lado Coincidir Porque el coincidir En política También tiene una connotación Negativa Ahí coinciden Coinciden Rosca Todo negativo Viste Es un poco Arriesgado Yo creo Luque había empezado Con coincidimos Antes de cerrar la fórmula Luque Cuando se lanzó Se lanzó Con el coincidimos El video del caballo El caballo Claro Tipo de caballo El PJ O el panperonismo Si sumamos A Frente Renovador Chusoto Todos los Primos hermanos Que andan dando vuelta Hace muchos años Y ahí Entra también La falta de liderazgo Que seguramente Después en algún momento Hablaremos Hace muchos años Tiene la necesidad Permanentemente De comunicar Ey Nosotros estamos todos unidos Está todo bien Y no No es así O sea Están unidos para la foto En el 2021 Pasó eso Si Todos recordamos La foto Estaban todos los candidatos Tipo equipo de fútbol Y Estuvieron Una semana Semana y media Y dale con la unidad Y dale con la unidad Y dale con la unidad Como si La unidad per se Tuviese un valor extra Entonces yo Bueno Justamente en las redes sociales En Twitter Ponía esta Esta pregunta Decir que Al peronismo Como movimiento ¿Qué es lo que lo ordena La unidad o un liderazgo? ¿Y qué es primero? ¿Qué va primero? ¿Un liderazgo Que ordene después Una unidad? ¿O a partir de la unidad Se puede consolidar Un liderazgo? ¿No? La segunda En esta Pero a veces La unidad es casi Lo antagónico A un liderazgo Porque en esa negociación Permanente Donde alguien Se destaca Se rompe la unidad Bueno A mí Volviendo a la campaña De Luque Desastre Y de Acción Y digamos Son las tres patas Porque recordemos Que están como Las tres patas Ahí De Del Del pamperonismo Más allá también En este spot No se ve que es el lanzamiento Después hay otra Desde la gráfica De la identidad visual También hay mucho Para analizar Porque hay un cambio Rotundo Desde la identidad visual Del frente Claro Cambian la paleta De colores La tipografía Van con El arriba Chubut La vestimenta También de ellos La vestimenta Cambia el tono Cambia muchísimo Entonces todo ese cambio Tiene Tiene Nos dice algo Y para mí El coincidimos Tiene ese riesgo Desde el otro lado Que te pueden decir Bueno pero ¿Qué es lo importante? ¿Coincidir entre ustedes dos? Bueno A mí lo que me queda es Bueno Después de mucho pelear Coincidimos en que Esta es la fórmula Pero ese es el El corazón de tu campaña ¿Se pueden Esta fórmula Despegar un poco De los efectos De la crisis Que ha atravesado El gobierno provincial? Carlos A ver En parte Podrían Si lo intentan hacer Si digamos decir Ahí es donde tiene problema El vicegobernador Porque Le está en la gestión Digamos De todo este tipo de cosas Hacen que La gente Lo vaya a identificar Con la gestión Eso es inevitable Y como vendieron tanto Esta imagen de unidad Entre todos Como explicaba muy bien Mariví Obviamente Cualquiera se da cuenta Que representan La O sea La identidad Es la de este Actual gobierno Que está Digamos Esto es lo que se ve Bueno Eso Cada uno con su estrategia Yo creo que han Puede ser Pero decir Coincido totalmente En que han Tratado de vender Demasiado El tema de la unidad Que entre comillas Después puede llegar a ser Que no la tengan Entonces Porque Yo coincido Que hay unidad Y hay liderazgos Es decir Yo el liderazgo Lo tengo Atado Si o si Primero Yo soy Muy aferrado A los partidos Políticos Para mi El que gobierna Es el partido Político No las personas Como se entiende ahora Y uno de los líderes Que reconoce En la historia reciente De los que acabo de mencionar Es porque lideraron Primero su partido Y después pudieron liderar Desde lo institucional En una provincia Es decir Liderarla Entonces Pueden haber discusiones Abajo Si Pero va a haber unidad Porque hay uno que es líder Y que justamente Ordena ese tipo de cosas Se ordena naturalmente Cuando Cuando hay mucho lío Es porque Cuando hay mucha discusión Cuando Están todos Se pelean Como perros y gatos Es que faltó el líder Esto está claro Que esto es así Sin dudas Es una campaña Complicada Para Para Luque Desde el punto de vista Comunicacional Digo Porque es Renovar la propuesta Y aclarar Yo no fui parte De lo que ha molestado Porque es cierto Que no fue parte Pero a la vez Es parte del mismo Partido Del mismo equipo Digamos Para que la gente Lo ¿Cómo se hace Para que la gente Lo Lo perciba Con esa diferencia ¿No? Y no haga El análisis De Asociación Así Directa Como describía Carlos Recién Mariví A ver La comunicación Las campañas electorales Una buena comunicación Y una eficaz comunicación No te hace ni ganar Ni perder una elección Vamos A sacar un poco El humo Claro Lo digo yo Claro Puede ayudar O perjudicar muchísimo También ¿No? Y también es cierto Que no hay comunicación Sin una buena Plataforma política Exactamente Yo por ejemplo Con todos los dirigentes Políticos que trabajo Yo soy muy respetuosa De la política Quizá porque Obviamente vengo De una casa Política ¿No? Pero soy muy respetuosa Entonces cuando trabajo Con un político Escucho mucho El insight Que él me puede dar De la situación El know-how O sea No voy yo con Una receta De Coca-Cola A decirle Bueno ¿Vos tenés que decir esto? Esto, esto No Reconozco que hay Colegas que por ahí Van más para ese lado Yo aprendo Y necesito Para establecer estrategias Que es un poco La rama que yo trabajo Dentro de lo que es La comunicación política Necesito sí o sí El insight del político ¿Qué es lo que está viendo? ¿Cuál es la ingeniería electoral? ¿Viste? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Las debilidades? ¿Tuyas? ¿Propias? ¿Ajenas? Todo eso Me parece que Que Luque La tiene complicada En despegarse Porque Y desde la comunicación Obviamente se puede hacer Todo el esfuerzo posible Creo que lo están haciendo El equipo de comunicación Creo que está haciendo Un esfuerzo Pero hay una realidad Que por ahí Lo supera La lista de diputados Llevar La mano derecha De Garción La jefa de prensa Este, el otro O sea El vicegobernador Entonces La realidad Esa supera Todo lo que vos puedas Plantear En una campaña Electoral En ese sentido Y uno ve Cómo viene La dinámica De la De la De la campaña Hoy de hecho Veía una nota De un medio De la cordillera Donde Luque decía Es una barbaridad El paro docente No se puede aceptar más Y qué sé yo Y se sabe El rum rum Se sabe que Ahí El tema del paro docente Es un Es una espina En la campaña Y es una espina En el discurso En la narrativa De Luque Porque no lo puede No puede salir Él a fingir demencia Y decir Ay, qué horror O sí puede Pero No sé si del otro lado Tiene una aceptación Ese mensaje Entonces Es complicado Creo que A nivel nacional Puede pasar lo mismo A nivel local Le pasó a Leila También Toda esa Esa cosa De decir Yo no soy Soy pero no soy Soy pero no soy O sea Hay una cosa De A nadie se le puede Pedir una coherencia 100% En la política Soy o no soy Pero estoy Claro Yo no pido una coherencia 100% Porque la verdad Es dificilísimo Si no no vota nadie Claro Si no Aparte con tanta tecnología Algún archivo Todos tenemos archivos Hasta los que no están En la casta Por eso A esta altura De partido No nos vamos a andar pisando Entre nosotros Pero es cierto Que Por lo menos Hay que dejar pasar Un tiempo Es como Ha sido todo Muy repentino También El pacto de unidad Las elecciones Pareciera por ahí Un poco Que los candidatos A Río Chubut Están apostando Más a la territorialidad Soy el intendente Comodoro Que me voten mucho En Comodoro Soy fuerte en Madryn Que me voten mucho En Madryn Y después Vemos como vamos Juntando votos De acá y de allá Claro Y si Bueno eso es una estrategia Eso es una estrategia Es una parte De una estrategia Digamos Que es un poco Lo que vos decías Que tenían que potenciar Y se le contesta También con una estrategia Desde el otro lado Digamos Que ahora los vamos A escuchar Que dado el pie Para pasar Al siguiente spot Del senador Ignacio Torres De despertar Chubut ¿Hace falta decir Cómo estamos Cuando todos los días Lo vivimos? ¿Por qué estamos así? Nuestra provincia Tiene un potencial Enorme Que tenemos que aprovechar ¿Lo ves? ¿Lo sentís? Se vienen vientos De cambio Lo sabemos Somos el gigante Dormido de la Patagonia Y tenemos que despertar Tenemos turismo Agricultura Energías renovables Y petróleo Una provincia Llena de naturaleza Y sobre todo Tenemos a nuestra gente Que trabaja Que emprende Que crea Sí Se siente en el aire Vienen vientos nuevos Vientos que nos empujan A ser la provincia Que soñamos ser Es hoy Es ahora Despierta Chubut Nacho Torres Gobernador Bueno La contracampaña Despertá Chubut ¿Qué te parece a vos Carlos? Porque Han pasado Veinte años De peronismo Los gobiernos radicales Quedan allá A lo lejos Y ahora El radicalismo Está acompañando Una candidatura Como la de Torres Donde se habla De despierta Chubut Sí, bueno Digamos que La estrategia Desde el punto de vista De lo que Él puede manejar La aprovecha Perfecto Digamos decir Porque Se trabaja En la inmediatez Es decir Hay gente Que hace Digamos Que va a votar Ahora Que no Digamos Que tienen 16, 17, 18 años Que no le interesaba La política Hace dos años Que votaron Por ahí Por Torres Y yo ya he visto Por ejemplo Me mostraron Una encuesta En Rawson Donde Torres Tiene Un alto grado De desconocimiento Y no puede ser Digo yo Yo lo veía en carteles El otro día Pero no es el otro día Hace un año y medio Y bueno Entonces La memoria En estas cosas Pareciera que es muy corta Digamos Esta es la realidad Entonces Él tiene que trabajar Sobre los 4, 5 años últimos Que la gente Medio visualiza Sobre el conflicto docente Sobre esto Sobre el otro Desde una posición Como opositor Y la hace más fácil Él tiene Tiene esa suerte De tener Más facilidad Para montar Una estrategia electoral Que la que puede tener El que está queriendo Defender su oficialismo Que diciendo Como que no soy capaz ¿Me entendió? Es decir Tiene ventajas Con el beneficio De que no lo han visto Actuar en el poder Entonces Como cuando hay un partido De fútbol Y se dice Desde afuera de la cancha Tiene fortaleza Si no Hay veces que se puede vender Otra manera Pero él tiene la facilidad De plantearse cosas Que nadie le Digamos Como que decir Voy a hacer esto Porque digamos Y puede llamar la atención Aunque la puede llegar a hacer Digamos Es decir Yo El fenómeno de Mene Yo Digamos De los altos impactos Como digo yo Con tres frases Ganó La elección Mal Siganme No lo voy a defraudar Los mató en la interna Y mató en la general Con tres frases En la interna Que era impensada Y la mató con tres frases Y la gente compró Las tres frases Entonces Bueno Probablemente Digamos Tienen ese tipo De facilidad Cuando uno viene Desde la vereda de enfrente A querer avanzar Este tipo de cosas Tiene esa posibilidad Y la vende Obviamente La vende Y una persona joven Están todos los carteles Y todo eso Tiene ese beneficio Se le facilita la cosa Mencionaste algo importante Que tiene que ver Con este análisis La edad Es importante En esta campaña Y en el En el mensaje Que hay que dar Yo creo que Con la edad Lo que pasa Tanto Luque Como Nacho Más allá de que tendrán Diez años de diferencia Pero se vende Como más joven Nacho ¿Viste? Sí Le hicieron un reflejo También en los carteles Ah yo creí que había Radio frecuencia A esa altura Ya hay que ver Es un montón Igual no sé Pero ¿Cuánto tiene? 35 años Es más chico que yo Que fue una falta de respeto Una falta de respeto Pero yo he conocido normas En la cual decía Que no se podía ser candidato Con menos de 35 años Entonces decir Hay un senador nacional electo En la provincia de Alchubo Que fue el ingeniero López Con 35 años justo Allá en el tiempo Porque no Se exigió una edad mínima Digamos decir Pero decir Bueno ahí está la cuestión De la edad No Con esto tengo mi opinión La edad Da una Digamos decir Cuando uno Está hablando De los partidos políticos ¿Sí? Es decir La experiencia Te la da Trascender en el equipo Con trabajo En los tiempos Que esto y lo otro Te pasa por arriba El joven que viene atrás Y vos no hiciste nada para eso Si no Vas a seguir liderando Es decir Hay una edad Para madurar Hay una edad Para liderar Hay todo ese tipo de cosas Es decir Acá Digamos Nacho Tiene la suerte De hacer política Haber saltado Todas esas situaciones Que todos La hemos vivido Y algunos llegamos Y nos quedamos ahí En el borde ¿Qué va a ser? Hicimos un buen trabajo Toda la vida Que esto y el otro Y nos quedamos ahí No se nos dio la cosa Después decía Mario Se le dio al revés O sea Maestro Se le dio al revés Es decir Hay algunos que han tenido Porque La construcción En la política También tiene caminos Que vos no elegís Se te dan O no Se te dan O sea Luque Llegó hasta acá Y va a ser candidato Digamos Tratando de disimular Ser o no ser Estoy o no estoy Entonces decir Se le hace difícil En otra oportunidad Se le sería más fácil A Nacho Es al revés Se le da al revés Tiene esa facilidad De tener que venderse Con lo que él piensa Que puede decir Porque para atrás Nadie le va a decir nada Me permiten un paréntesis Porque te escuchaba recién Y no es que yo sea grande Pero me acuerdo De haber hecho notas ¿Te quedó pendiente Ser gobernador? En realidad no Qué sé yo Es decir Uno Yo la verdad Que a mí me apasiona Hacer cosas Soy hacedor Digamos Si la hago bien o mal No lo sé Yo soy hacedor Es decir Yo por eso decir Hoy estoy con las pequeñas Y medianas empresas Estoy con un emprendimiento Yo a mí me gusta hacer Pero de golpe te recordé Hablando de Tu ambición De ser gobernador Yo fui a una reunión En el radicalismo No yo Fuimos una veintena A reclamar el puesto Queríamos el segundo concejal Y el cuarto concejal Porque éramos los jóvenes Radicales en esa época Fuimos Golpeamos La mesa En ese momento Claro Nos miraron Ahora todo por Twitter Aparte Nos miraron Nos miraron Pero Nuestros próceres Fijamente Se levantaron Y dijeron Háganse en cargo Pongan al intendente Ninguno pasábamos Los veintitrés Veinticuatro años ¿Saben cuándo? Cuando Lizurume Fue gobernador Yo podría haber sido gobernador Maestro Querías que yo fuera gobernador Y yo entendí que No estaba Digamos No era el momento Todavía para mí Que podía esperar Y me perdí la oportunidad Y en verdad No por cacho Porque decir También tenía Su Digamos Su recorrido Digamos Es decir Esto es cierto Pero Bussi No fue gobernador Porque Bussi era Bussi fue gobernador Por Mario Es decir Esta es la realidad Es decir Había una cuestión El saco Cuando se habla en política El saco existe Es decir Sin faltar el respeto No lo digo Digo No es animoso la cuestión Pero es la realidad No, no, no Pero Pero es la realidad O sea Es decir Maestro Maestro No te cortes No, pero maestro Fue trascendente En que la gente Lo eligiera El Izurume Es decir Eran continuadores De algo Que el que Era el líder Decía es este Este es mucho Es decir Esto era La verdad Que era mucho Es decir Entonces De la misma manera Pasó al revés Cuando gana Mario Es decir Es como que Cacho ya no era Más maestro Y ahí fue Ante la pelea Con maestro Que digamos Perdió el apoyo De ese liderazgo Y ganó Mario Es decir Entonces Son caminos Que los tenés En el momento A mí Cuando lo tuve que elegir No lo elegí Cuando lo elegí Me obligaron a elegirlo Porque decí Che bueno No hay nadie Que vaya a poner la cara La tienen que poner vos Entonces Fui nada menos Que contra Buzzi Que era el del fin de Mario Y con Mario Y contra Mario Bueno Ya sabía Uno en política Estas cosas las sabe Son anécdotas de la vida Yo sabía que iba Es decir Al matadero No bueno Pero es decir Son No igual Hay que reconocer Yo siempre De esa época Siempre Reconozco Bueno A Carlos Lo conocía Más allá del llamado Ese que se acuerda Un poco subido de tono Más allá de eso Otro Que yo rescato Dentro De lo que está diciendo Que hay veces Que si estás en política Si estás Perteneces a un proyecto político Un partido político Hay que poner la cara Y en situaciones Por ejemplo Barneche Yo me acuerdo En el 2007 En el 2007 Mi viejo ganó Por el 74% Un ridículo Es un montón Es una locura Fue tremendo Y tenías que estar En el lado de Barneche Poniendo la cara Haciendo una campaña Del otro lado Porque obviamente Ese 74% Ya se venía Ya se sabía Y el tipo fue Y puso la cara Yo creo que En esa elección Le tocaba a otra persona Pero Medio que dijo La dejo pasar Y me postulo Para la legislativa Del 2009 Que entro por la minoría Y eso no está bueno Así que lo rescato Por ahí Lo dejo para alguno Que se acuerde De esa época Y encima La arreglo con Mario ¿Sí? Claro En el 2007 Sale tercero El radicalismo Y casualmente En el 2009 Sale segundo Porque el líder Decidió Que no hubiera Este candidato Del Provech En esa instancia Que había salido segundo En la elección En el 2007 Pero bueno Volvemos un poco A la consigna Volvemos En el spot pasado Hablábamos de Vos decías Que se construye Primero Si la unidad O el liderazgo En este caso Y ahí en palmas Para el análisis Del spot La candidatura De Nacho Parece Invertir Lo de Luque Primero liderazgo Y después la unidad Claro Me quedé con Una cosita Que había dicho Lorena Y la tenía El tema De la edad Que Me parece Que más allá De que Nacho Sea 10 años Más joven 15 No sé De Luque Luque es una persona Muy joven También Hay un cambio En esta elección De las principales fuerzas En los Generacional Generacional Exacto Me parece que Eso está bueno Por ahí remarcarlo Porque Me parece que Es gente nueva Es un viaje de ida Un cambio generacional Que me parece Que es un viaje de ida Acá se da Acá se da Con respecto A lo que decías Sí Yo creo que Nacho Se vino Apareció En la escena Política De acá Con el sello El PRO En el año 2015 2016 ¿Habrá sido Más o menos? No ¿Antes? No Después No después Porque digamos Que estamos En el 23 En el 21 Fue senador Y en el 19 Fue diputado nacional Irrumpe ahí En el 17 No pero antes Estaba con Plan Patagón Ah está bien O sea Irrumpe acá Pero con el sello El PRO Con el PAMI Con PAMI Claro Y con el sello El PRO Y se hace Del sello El PRO En un momento Que la verdad Acá en la provincia Por ahí A nivel nacional Es otra cosa Pero acá en la provincia No era un sello Que decía No era un sello Claro Uy qué copada Tener esta marca cerca No Mirá qué bueno El sello Que agarré No Y el tipo Y el tipo lo agarró Lo cuidó Y le sirvió Viste Y se consolidó Un liderazgo Un liderazgo ahí Que evidentemente Después ha tenido Su recorrido Obviamente Pero Como decís vos En este caso Fue el liderazgo Primero Y la unidad Que le costó Con el radicalismo Le ha costado Le tuvo que ganar Varias internas Le ha costado Pero a diferencia Del peronismo Las discutió En paso Viste Él La unidad La armó A través de victorias Internas O de paso Y de apoyos nacionales De apoyos nacionales Pero En el 2021 Sí Ahora es Hizo También Tuvo una interna Con el radicalismo Con el mena Que ahora mena Quizás en el peronismo Por ahí faltó eso Un gran paso Un paso Que dirima Electoralmente Y la unidad Por ahí Se hacía más Natural Más amena ¿Qué es diferente En este mensaje Del concepto Despertar Chubut En el discurso De Torres Porque vemos Una evolución De alguna manera No es el mismo discurso De cuando Fue la campaña De 2021 Que era Vamos a sacarla A la mafia Vamos a sacar A los corruptos Esta clase política Que nos tiene Hace 20 años Y ahora hay Atisbo de Pareciera mostrar Un liderazgo Que se pueda hacer Responsable De Chubut De los destinos De la provincia Bueno Esta es la continuación Del concepto De Merino En realidad Porque Merino Fue el que instaló Sí Despierta Trelew Despierta Trelew Lo instaló Merino En su campaña Y esto es como La continuación De ese concepto Bueno Pero arriba Era arriba Capital Arriba Sí Ahí hubo Ahí hubo Un Un robo Alguien Alguien que por ahí No estaba Muy en tema Con la política Chubut No estaba Muy inspirado Sí Está bueno Sí Sí Pero Me parece que El Despierta Trelew También se consolida Porque Se consolidó La victoria De De Merino No me imagino Que si a Merino Le hubiese ido mal Nacho continúe Con esa idea Y tiene todo El Background El cambio ¿No? Que me parece Que es el concepto Principal A eso quería ir Porque recién Fede Puratich Nuestro columnista Que seguramente Luego hablamos con él Nos está escuchando Y me apuntaba Dice Arriba Y despierta Muy mañanero Me pone Y en realidad Yo lo que pensé Es los dos Buscan Demostrar Que van a reaccionar Que tienen Otra Una actitud Diferente ¿No? Más activa Más proactiva Despertar Arriba Puede ser Que sea ese el mensaje Y que esté asociado A la edad También Que se venda Como ¿No? Como que este es el producto Sí Yo creo que El Despierta Volviendo Vuelvo A la campaña De Merino En realidad También Porque la campaña De Merino Fue como el primero Que utilizó Este concepto ¿No? Después los trasladan A la campaña provincial La campaña de Merino El Despierta Como el trabajo práctico Claro Evidentemente Ahora llega el trabajo final Claro Fue la primera instancia Evidentemente Tiene algo de esto Un mensaje de cambio Un mensaje de cambio Que es el principal Concepto Y la columna vertebral De todas las campañas De Juntos por el Cambio Que estamos viendo Sí Pero en Chubut Particularmente Porque ese mensaje De cambio En Argentina En 2015 Fue lo que prendió Con la campaña De Mauricio Macri Pero en esta campaña ¿Tiene mayor receptividad En los chubutenses? ¿Los chubutenses Están cansados De alguna manera De una forma Hacer política En nuestra provincia? No, no lo sé Yo lo que veo Es que Es cierto Que hay La gente sigue gente Ahora digamos Busca Vota personas Los ubica Cualquiera Que por ahí Sin ningún tipo De estructura Hasta puede llegar Digamos A hacer una elección Hay veces Muy difícil ganar Pero hacen Muy buenas elecciones Sin estructuras Es decir Como que Los partidos políticos Necesitan Hacernar Algunas cuestiones Para recuperar El espacio En la vida democrática Que hoy La dan La dan Determinadas personas Pero irrumpen Personas Es decir Yo En una época electoral Como ahora No quiero Pero hay algunos Que no tienen Ni siquiera partido Y están Y son candidatos A gobernador Digamos Es decir Que han armado Algo ahora Para ser candidato A gobernador Y eso Que es lo que a mi Me señala O me pongo Nostálgico Capaz Pero me señala algo Es decir El tema De los partidos políticos Es decir Yo viví una época De peronismo Viví una época De radicalismo Es decir Yo Del partido De acción chubutense Yo sabía Lo que eran Que se sentaran Estas tres partes Y discutieramos Cuestiones Es decir Se seguían ideas Es decir Habían ideas Muy firmes Es decir Esta es la cuestión Y eso Se ha ido Cambiando Todo eso Es decir Entonces La gente busca Quien por ahí Le va a dar seguridad Como dice Busca el líder Que no transitó Por ahí El camino De este Del partido político No es Nadie Que pudiera haber Construido su carrera Dentro de Un partido político Irrumpen Irrumpen Es un fogonazo En la sociedad La sociedad Le gustó La persona Confían En la persona Y bueno Entonces Le es más fácil Vuelvo a insistir A Nacho Torres De decir Despierta Vamos a un cambio Que es decir Arriba Arriba Estamos arriba Tenemos que seguir arriba Es más difícil Esta es la verdad Pero es cierto Son mensajes Muy mañaneros Digamos Muy de clase Lo que pasa es que con el tema de los partidos políticos A mi me parece que también Ahí hay un debate un poco más profundo Y que se da a nivel nacional Y a nivel local Me parece que está pasando Que es el tema de Los partidos El fin de los partidos puros Y las coaliciones electorales Y el gran problema Que tenemos Es Estas coaliciones electorales Que muchas veces Son herramientas Para llegar al poder Electorales Fabulosas Que Como pasó A nivel nacional Y que después Una vez en gestión Que no es nuevo Le ha pasado a la alianza En el 99 Yo creo que ahí comenzó Por lo menos Desde mi recuerdo De la alianza Con Chacho Álvarez Claro O sea En los 90 Empieza el frepaso Bueno Empieza el frepaso Todo el peronismo disidente Después empieza la alianza En el 2001 Revientan todos los partidos políticos Se arma ese engendro De ingeniería electoral Para eliminar las internas Y que vayan Bueno Todo lo que es la historia Miren la serie 2001 Sí La recomendó Muy buena Ahora Mi pregunta es Esto Que es Este proceso Que estás describiendo Alejó A los dirigentes políticos De las demandas sociales ¿Se quedaron Encriptados En algún punto En construir Cómo llegar al poder Y perdieron contacto Con a quién Le tienen que hablar? Yo creo que Es Es difícil Tu pregunta Más difícil Es que la respondan Porque no ustedes Digo En la práctica Una anécdota personal De algo que me pasó La semana pasada Estaba en CAME En una reunión Y me mostraron un video Se hizo un video Sobre el tema De la fundación Del tratado de la Patagonia Porque había reunión De gobernadores Este lunes que pasó Que yo no pude ir Por una cuestión De transporte De logística Nada más Se cortaron las rutas Y no pude llegar A la reunión Que Arcioni no fue Pero es decir Me mostraron Digamos Para Digamos Que se celebraban 27 años Del tratado Y me mostraron Un video Que era extraordinario Pero es Buenísimo Otro video Y yo digo Qué fenómeno La verdad es que Aparte lo hicieron En dos días Los chicos de CAME Y me dijo Uno Dice No intervino nadie Es inteligencia artificial No hablemos de eso Que nos va a dejar Sin laburo a todos Pero ahí está Ahí está la cuestión Una cosa Era el ida y vuelta De estar frente Al electorado Hablando con la persona Que el sobrecito De maestro O que cuando Irrumpía Este Danneve Que te caía así Se iban todos con él Y que iban a hablar con él Y vos te dejaban solo Es decir Esa cuestión Del contacto personal Se perdió Yo no lo sé Es un problema Que tendrán que estudiar otros Adaptarse hoy A las nuevas tecnologías A las nuevas Hay que sacarles el jugo Para Pero no alejarse O sea Es decir Ganar proximidad A través de las nuevas tecnologías En el contacto con la gente No sé de qué manera se hace Pero hoy pareciera ser Que los está alejando de la gente Que al dirigente político Lo aleja un tanto de la gente Por lo menos De esa cordialidad Que uno tiene Es decir Igual son dos argumentos distintos La cercanía Uno es la tecnología Y el otro es la forma De construcción política Por eso De construcción De espacios de poder Sí Estamos hablando Del contacto ¿Sí? Te vas a decir De O te alejás O no te alejás Del electorado De la persona Es decir Qué sé yo Yo el día que le di la mano Alfonso Todavía me acuerdo Que tenía Que la mano Tibia Que cálida la mano Decía yo Decía una cosa Si te escucha un peronista Te diría No, no No importa decir Pero qué fanático Claro Es decir Ese contacto Nada más El de la proximidad Ya era como el que le toca Qué sé yo A Luis Miguel Cuando vino a cantar O al que toca Cristina quizá genera algo de esto Y lo que pasa es que La proximidad Yo creo que Las relaciones sociales Han mutado ¿No? No solo Desde la óptica Del político Alejado de la gente Sino Las relaciones sociales Hay toda una generación Que se Que entre pares Se relacionan Mediante celular Chicos Ver un grupo De gente comiendo Y están todos Con el celular Sí Y se conectan A través de Twitch De las redes O sea Han cambiado Las relaciones sociales La política Se tiene que ir allornando Nada Sobre todo En una campaña electoral No hay que decir Esto no es tan importante Como Instagram ¿No? Viste Decir Bueno No sé La La publicación Está tradicional De No es tan importante No todo es importante La calle Porque llegas A distintos públicos Claro Lo que tenés que Tener El Es Ser muy hábil En la segmentación Del discurso Pero eso no es Por una cuestión Marketinera Como dicen Sino porque Hay tanta Tanta oferta De discursos Contenidos Narrativas La gente La gente no Registra Vos recién decías Fue candidato Hace dos años Y hay gente Que no se acuerda Es así La gente ya no Registra Porque tiene Tanto Consumo Hay tanta Información Hay sobreinformación Información Falsa Estamos Todo el día Hiperconectados Que la gente No registra Tanto Como registraba Antes Salvo Que lo afecte Emocionalmente Salvo Que tenga Un gancho Ahí también Está Una buena Estrativa Un buen Impacto Desde la creatividad Política Si vos tenés Un recurso Me refiero Incluso Carlos Se acuerda Cuando le dio La mano Eso le generó Una emoción Que evidentemente Alguna fibra Tocó Y por algo Se lo recuerda Hasta hoy Mirá que Conteste Cristina Un mensaje Claro Bueno Evidentemente Te generaría Alguna cosa A mí me tiene De bloquear Aníbal Fernández Que También me Flasho mal Hace muchos años Y nos está Escuchando por favor Aníbal De bloquearme ¿Qué sentimientos Piensan que tiene El electorado Los chubutenses En esta elección? Porque Ha cambiado También mucho La población chubutense En términos De Aspiraciones De Pensamiento De lo que le está Sucediendo Yo alguna vez Escuché Que la gente Vota con el bolsillo Para lo cual Había uno Que decía Hay que pagar Los sueldos A fin de mes Y vamos a andar Bien a las elecciones Yo me lo recuerdo Eso Yo creo que La actual situación Económica Va a influir Muchísimo En la elección En general En general En las locales En las provinciales En la nacional El tema De la situación Que tiene Que está Viviendo la gente No la está pasando bien Y todo eso Yo visualizo Que eso va a influir Y muy fuerte Quien gana El mensaje De que puede llegar A ayudar A resolver Este padecimiento De la gente Me parece Que va a tener Una respuesta Digamos Importante La gente va a buscar Un poco Esas cuestiones Yo voy a decir Yo El peronismo Tenía un problemón Las discusiones Que habían Ante el reglo Y todo eso Y medio que aparece En escena Este Es más Hay un poco Calma Las aguas Yo sé Que no las va a resolver Pero un poco Las calma Las aguas Hacia adentro Entre ellos Más allá De lo que puede llegar A pasar Que uno no conoce En ese tipo de cosas Entonces Es decir ¿Por qué? Y calma las aguas Porque Pareciera ser Que es el único Que podría Tener la posibilidad De vender Una sensación A la gente De que algo Podría hacer cambiar Si él fuera presidente ¿No es ilógico Que siendo alguien Del gobierno actual Y estando en la cartera Económica Genere eso Que decís? No Para nada Es decir Porque lo que tiene El hombre Que no ha tenido éxito En su gestión Es la valentía De no tener Nada que ver En economía Y haber ido en economía Entonces En algunas cuestiones Dentro del propio peronismo Entre comillas Lo toman como Una cuestión positiva Por eso se han calmado Las aguas también Dentro del peronismo Si va a alcanzar No Yo creo que no va a alcanzar Sinceramente Ahora que va a pasar No lo sé Porque hay Gente que tiene Estrategias políticas Inteligentes Es decir Cuando yo escuché A Cristina Que dijo Y tenemos posibilidades Si la cosa se divide en tres Entonces Se generan estrategias En función de ese tipo De cuestiones O sea Es decir Este es el tema Por eso hay veces Uno cuando dice El electorado Debe pensar su voto Debe pensar Yo hablo con jóvenes Y hay veces que dicen Voy en la paso acá Y en la general allá No saben Cuáles son Las consecuencias Que pueden ser graves Es decir Porque lo hacen Como si fuera un juego O porque No, no Debe ser así El voto Tiene que ser a conciencia Y yo visualizo De que A mí me parece Que La gente Está Teniendo una situación Que no está No está buena Es decir Pero cuando digo La gente Me pasa a mí En la empresa Yo toda la mañana Se me vine de grande A ser empresario Y lo único que hago A la mañana A las 8 de la mañana Es entrar al banco Para resolver el problema Después veo Qué pasa Después me indigno Y después desayuno No, no, no Qué pasa con el resto De las cosas Es decir Entonces No es una buena época Para eso Teniendo trabajo La verdad Teniendo trabajo Pero es muy difícil Es decir Programarse Ante esta situación Los sobresaltos Y esto me parece Que va a pesar mucho Si los candidatos Están llegando Digamos Con esa Digamos Dando esa sensación De que pueden ayudar Al tema Eso no lo sé Sinceramente no lo sé Pero para mí Va a ser Hoy En el tema electoral La demanda De la sociedad Va a ser Si o si Visualizar a alguien Que le empiece a ayudar A resolver los problemas Fundamentalmente Del bolsillo Porque de esto es así Si la gente está bien Con el bolsillo Está bien Punto Se siente realizada En un montón de cuestiones Digamos Esta es la Esta es la verdad Es decir Yo decir ¿Quién dijo Si pagamos los sueldos Si ganamos las elecciones Fue Daneme Entonces Gasten para lo que sea Pero para los sueldos Siempre tiene que haber Bueno Es así Digamos La gente La economía es importante Sobre todo La economía familiar Digamos Esta es la La cuestión Y hoy con los niveles Que hay Con los indicadores Que hay Que son tan negativos Me parece que La gente que va Cuando va a votar Va a votar mirando Por eso aparecen Algunos fenómenos Digamos Es decir Con recetas mágicas Es decir Esta es la verdad Pero bueno Está parecida Que impactan En ese En ese En ese tema Digamos En Justo ponen el dedo Con la llaga En lo que desear Yo no creo Que pueda resolver Los problemas Eso es lo que más me preocupa Pero se aprovecha De toda esa Indignación Y aparte Estamos viendo Un fenómeno A nivel nacional Que la elección De Trelew También pertenece A ese mismo fenómeno Y acá en Chubut Con la fecha elegida Para las elecciones Me parece que se colabora Más que es la apatía Al voto La cantidad de gente Que no va a votar Los números Que estamos viendo Lo vimos la otra vez En Chaco Acá en Trelew En unas ejecutivas Fue a votar El 63% En Chaco también En Chaco También fue a votar El 62% Y hubo un 10% De voto en blanco A la parte Surgen estos fenómenos Como los de mi ley Que bueno Que obviamente Yo lo vengo siendo En los números Por ejemplo En las encuestas Tiene una tendencia Consolidada En los números Que se yo Siempre digo lo mismo En las encuestas No hacen futurología No es que son una bola De cristal ¿Viste? Y que lo que te diga Después se va a reflejar Hay un montón de factores A la hora de la elección Por ejemplo Toda la ingeniería electoral De quien te va a contar Los votos en Calamuchita No sé Eso te puede llegar A hacer perder 5 o 6 puntitos ¿Viste? Y hace una diferencia Todo por eso Macri justamente En el 2015 Hace el arreglo Con el radicalismo Que tenía toda una base Nacional Pero me parece Que acá El jugador Que desde la ciencia política Yo soy politóloga Por eso digo Desde la ciencia política Estamos observando Y tenemos que hacer hincapié Es Que pasa que la gente No va a votar En un sistema De hace 40 años Donde tenemos El voto obligatorio De democracia De 40 años El voto obligatorio Y hay mucho porcentaje De gente Que no va a votar ¿Y qué pasa? ¿Por qué no van a votar? Y los que van a votar Hay mucho porcentaje Que votan blanco Entonces Y si a eso le sumamos Que hay un porcentaje Que vota A fenómenos Como los de Milley Entonces Hay una crisis grande De representatividad política De representación política De partidos políticos De las coaliciones electorales Que han sido Victoriosas En las elecciones Pero que después A la hora de gestionar No han solucionado Los problemas básicos De la sociedad Entonces Me parece que Ese es un tema A poner en el ojo Y creo que acá en Chubut El hecho de haber Puesto las elecciones El 30 de julio Tampoco favorece Estamos en invierno En vacaciones de invierno En el interior De la provincia Pueblos muy chicos Es muy complicado Ir a votar Un 30 de julio Entonces creo que El 30 de julio Veremos también Los números Que se van a estar manejando De De electores Justamente Hablaba de Votación Y cerramos El segmento anterior Del análisis De Luque Diciendo Bueno Luque y Sastre Apuestan a la territorialidad Madre y Comodoro ¿A qué territorialidad Está apostando Torres En su opinión? ¿Cuál es la estrategia Para él? ¿Treleu? ¿Valle? ¿Interior? ¿Cordillera? ¿Y un poco Comodoro? No, no Digamos La construcción Es bastante simple De la misma manera Que hay un eje Comodoro y Adavia Puerto Madryn En esta elección En función De los candidatos ¿No? También hay una Que es Raúl Sontreleu Esquel Uno se da cuenta Que esa construcción Existe de esa manera Digamos ¿No? Es decir Bueno En Comodoro Ana Clara Por los números Que veo Sí, sí Es otra cuestión Va palo a palo No sé si palo a palo No me voy a Pero es una candidata Decir Es de las que puede llegar Que la que puede hacer Que la gente vaya a votar Porque es lo que tiene que ver Con este tema De la patria O sea La gente va a pensar Quién le puede dar una mano Para resolver sus problemas Bueno Yo de la política Actual en Chubut A Ana Clara Justamente la veo Como que ella Pareciera ser Que transmite ese mensaje Transmite esa confianza Como decir Entonces Es de las que puede movilizar A que la gente Tenga ganas de ir a votar Esto es la Esta es la verdad Yo tengo la sensación Que tiene Marí Yo no he visto encuestas Niña por el estilo Lo que veo Es que Me parece que En Comodoro Rivadavia Va a tener Una fuerte influencia En el voto Por lo menos Del sector Del sector de Cambiemos Ana Clara Romero Sí Y Otar También es un buen Candidato Dentro de todo Lo que Luque Fue probando Me parece que No era el del fin De Luque Porque no venía El palo de Luque Era más del Del palo de Linares Tuvo que ceder No tuvo que ceder Ahí tuvo que negociar Pero me parece Que en los números Era lo que más le rendía Así que la elección Local de Comodoro Va a estar Va a estar Para alquilar balcones La elección en general Está apretada Por eso le preguntaba Dónde está apostando Torres Porque de alguna manera Uno lo ve fuerte Acá en el Valle En Esquel Tiene un muy buen Candidato Intendente Pero que ahora Le solucionó Un competidor Hay otra cuestión Que me parece Que se va a dar Acá Es decir La elección El 30 de julio Va a tener una fuerte Va a tener una fuerte Incidencia De allá Va a gravitar Mucho también Las pasos nacionales Va a estar El 30 de julio Acá Que arde Las pasos nacionales Digamos Quieras o no Se pisan Claro Es decir Esta es la cuestión Así que Todo ahí Digamos Ahí Meta palo Y a la bomba Viste a la bolsa Todo Digamos Esta es la Esta le va a tener Una fuerte influencia El tema nacional También en las elecciones De Chubut Pero es simplemente Porque van a estar Mezcladas las campañas Si Son en simultáneo Por lo menos Las últimas El último sprint Digamos De la campaña Y las candidaturas No siempre coinciden No Por eso Yo me voy a agarrar De algo que hablamos Hace un ratito Para ir al último Hizue del programa Que es La forma Y me agarro de ahí Y después ustedes Me dicen Si capaz que hay que ir Por otro lado Pero Esta formación De construcción Del poder A través de frentes De lo que hablábamos Hace un rato Esta Este alejamiento De los partidos Políticos Que uno se plantea Es Me quedé en la historia O estoy tratando De resucitar algo Que ya no funciona O quizá hay que confiar En estas recetas Todo esto confluye En Qué tipo de dirigentes Y con qué conceptos Con qué valores Con qué recursos Se terminan Presentando Ante la comunidad La construcción De frentes Implica Maribigo Lo deberé Lo debes tener más claro Ceder ¿No? Porque para negociar Con alguien En la construcción De un frente Algo hay que ceder Y si algo está cediendo Debe ser más difícil Decir Yo soy el que manda Porque donde lo pusiste Muy por encima Te hace ruido El frente Bueno O la coalición La pregunta es En Chubut Hace Bueno Ya sé la respuesta Pero El camino Soy repredicible La construcción De liderazgo Vamos a cambiar La pregunta ¿Es posible Hoy y con estas Nuevas formas De hacer política? Mirá Te hago un paréntesis De lo que vos decías Porque toda la intro Que dijiste Toda la zaraza Decir No, no, no La intro Bárbara Porque se me venía A la cabeza La conferencia El acto El otro día De repatriación Del avión De los vuelos De la muerte Para mí La peor manera De presentar Un candidato Bueno Fue tremendo Viste Cristina Diciendo Les presento Lo que podemos Bueno Yo quería Aguado Te mando No está Ya te va a llegar Ya te va a llegar Claro Enojada Se la veía Fenomenal Contenta batracia Tiene un discurso Que la verdad Es tremendo Pero evidentemente Más allá De una construcción De poder Que viene siendo Evidente Mazza Es la prenda De unidad Entre Cristina Y un Alberto Que todos decíamos Debilitado El presidente Debilitado El presidente Debilitado El presidente Debilitado Dijo Repite historia Metió los dos Fue Y puso Entonces Ahora Eso no implica Liderazgo Pero no implica Liderazgo Pero uno podría pensar Cristina Es la líder De ahí Porque es la que Ostenta Más los votos Por historia Por trayectoria Por caudal de votos Es la que está decidiendo A quien darle el poder Exactamente No pudo Según sus palabras No pudo Poner a su candidato Que era Aguado de Pedro Perdón la interrupción Pero eso Esa fórmula También ha demostrado Que falla Yo Ya pasó con Alberto Tengo el poder Les digo a mis seguidores Voten a Mariví Y después Mariví En el poder No se parece Nada a mí Entonces Se diluye eso La diferencia Para mí Entre La elección De Massa Y la elección De Alberto Radica En que Alberto No tenía un poder Propio Cuando fue elegido Presidente Massa sí Massa tiene No solo tiene Un poder propio De llegar a ser Presidente La construcción De poder Que va a ser Massa Sentado en el sillón De Rivadavia No va a ser Acabando la cámpora Como lo prometió Una vez Totalmente Va a ser Néstor Condualde en el 2003 Pero no te cabe Ninguna duda Ninguna duda Va a ser así Y Cristina lo sabe Y no hay una pérdida Y se replicaron Y se Se Fueron a Provincia de Buenos Aires Dijeron Bueno acá está La lista de diputados Máximo Aguado Este Que el otro Se repitió lo mismo Que Kirchner Más o menos Exactamente Tomá la lista Yo me quedo con la presencia La construcción es similar Es similar La construcción es similar Exactamente La ingeniería electoral Por ahí los escenarios Son distintos Pero la construcción No va a haber un chiche dual De Cristina Fernández de Kirchner Dentro de dos años más Hay una diferencia O sea decir Kirchner llegó Con menos estructura Porque lo acompañaron Desde una gran estructura Que era una de él Masa tiene estructura propia Y la viene trabajando Hace rato Y viene remando Me parece que Que Si llega a ganar Si llega a ganar Ahora no hemos tenido Un liderazgo Hay un vacío de poder Con cualquier persona Que hablamos Siempre De la política ¿No? Siempre dice Hay un vacío de poder Hay un vacío de liderazgo Ya no hay un Mario Azneves Ya no hay un maestro Alguien que ordene Todo En los asuntos provinciales En una provincia Que es Estado céntrica ¿Qué tipo de liderazgo Necesita esta etapa De la historia chubutense? Los liderazgos En la construcción Tienen mucho que ver Con la personalidad De cada uno también Es decir Hay algunos Que tienen toda la posibilidad De ser líder Y no buscan serlo Digamos Bueno Lo llevamos a la práctica ¿Qué tipo de liderazgo Nos ofrecen quizás Torres y Luque? Yo creo que Los liderazgos No se repiten Las características De los liderazgos No se repiten Creo que Lo de Carlos Maestro Y mi viejo Muy difícil Porque la coyuntura No es la misma Las necesidades básicas Más allá de que Hay muchas necesidades Que siguen siendo las mismas Porque son problemas Estructurales De la sociedad Pero las demandas Van cambiando La coyuntura Va cambiando Los escenarios Las relaciones Con los políticos Las relaciones Entonces La relación con la sociedad Que es lo que veníamos hablando Entonces Los liderazgos También se van amoldando A las coyunturas Y a las realidades De los escenarios Y de la sociedad Entonces yo no veo Una réplica De liderazgo Si algunos Te pueden Decir A mí Algunos Vienen y me dicen Che fulanito Me vas a acordar A tu papá Que no sé qué Que no sé cuál A mí me da Free sound Diría Free sound Decía mi viejo Escalofrío en Portugal No No Ojalá Por los perfiles No es fácil Gobernar la provincia Yo Lo viví De cerca Por él Y vi Todo lo que Se tiene que dejar En el camino Y no es fácil Con sus errores Con sus virtudes Como cualquier ser humano Pero no es fácil Y nosotros Necesitamos Un líder El que llega El poder Les da la posibilidad De generar liderazgos Bueno habrá que verlos Es decir Yo creo que hay uno Que tiene mucho más posibilidad De generar liderazgo Que otros Porque está a la vista Digamos Esta es la realidad En la personalidad De las personas De que estamos hablando Ponerle nombre No yo le pongo nombre Yo creo que Si Nacho Torres Va a ser gobernador De la provincia Él va a generar liderazgo De la misma manera Que opinamos sobre masa Digamos decir Uno se da cuenta Que si llegan Van a utilizar el poder Para terminar Esa construcción De liderazgo El Luque Tiene una Digamos Una figura De moderado Por decir así Entre comillas No tiene esa personalidad Del hombre Que Él salió A buscar esta unidad Entre comillas Que por ahí No le sirve Porque si hubiera tenido liderazgo No lo hubiera hecho De esta manera Sastre Tiene un poco más de eso Probablemente la personalidad De Sastre Sea Sea En este sentido Distinta en esto Es decir Como somos Vuelvo a insistir Mandar No somos Mandar y que te obedezcan Muchos Nosotros Nos conocemos Es decir Esta es la realidad Uno En esto uno puede opinar Más allá De la pertenencia De cada uno Hacia donde va Y uno ve que Si Torres es el gobernador De la provincia Él va a construir Un liderazgo A partir del uso El poder de ser El poder de ser el propio gobernador Si es el que lo demuestra Para hacerlo Y Luque muestra Una figura de moderado Que no sé si va A generar liderazgo Hoy yo digo Es decir Más allá de cualquier cosa Los liderazgos Son importantes Siempre porque No hay Digamos Si hay responsabilidad En el liderazgo El liderazgo ayuda A que podamos salir adelante En la provincia Digamos No es la verdad Lo que nos queda Un poco De los dos discursos De campaña Es que Apuntan Un poco A volver Quizá el último gobierno De Las Neves De Chubut Como Somos una provincia Nos defendemos todos Como una unidad política Y tenemos que ir A reclamar Lo que nos corresponde Que es algo Una deuda Que ha quedado De este último gobierno De los últimos gobiernos Provinciales Y cuando escuchamos Hablar de Defensa de recursos naturales Renegociación De pactos históricos Fiscales Pero ni hablar Que es una demanda Es decir Porque estamos En una provincia Por lo menos nosotros Lo que estamos hablando Es eso Volver a tener Ese protagonismo Aplantarse Bueno Eso fue lo que Se intentó hacer En su momento En el 2014 Cuando se constituyó Chubut Somos Todos Acuerdo Participé hasta De la Carta Orgánica Todo Era repetir un poco El modelo El MPN En Neuquén Empezar con La provincialización Que surgió De Di Benedetto Y de mi viejo Porque salió de ahí El Chusoto De Di Benedetto Y de mi viejo Dos grandes dirigentes Que ya no están Pero la idea Era replicar Esos modelos Replicar Después ya de tantos años Y tantas peleas Gustavo y mi viejo Venían desde el 91 Dando vuelta Buscar esa transversalidad En la provincia Y me usaron a mí Para salir a romperla Y así la historia Dice eso Por eso fui candidato O sea que sin vos No hubiese sido nada Carlos Para bajarlo A Di Benedetto Si Di Benedetto Era el candidato A gobernador En el 2015 No puede ser No puede ser Dijeron Andá vos Y bueno Y ahí se Pero para la realidad Pero vos te das Andá vos A mí me han dicho Pero vos te das cuenta La importancia Si no hubiese sido vos La historia sería distinta Es como el efecto mariposa Por eso Los caminos van Sí Hay veces que agarra El camino porque desee Hay veces el camino Para acompañar Pero bueno La verdad Que es necesario La construcción De liderazgos Para poder tener Determinadas Acciones Que digamos Lo exigen Digamos Si no hay generales En el frente de batalla La cosa no sirve demasiado Es decir Esta es la realidad Entonces Hoy hay temas Que implican Como Porque aparte No es un tema Te lo da la propia constitución La posibilidad Hay Hay cuestiones que Requieren de liderazgos Para poder resolverse Sí Hay que resolver Algunas cuestiones Esto que nosotros Venimos machacando Con el costo laboral Y todo eso Que nos está afectando Mucho ahora Digamos Porque Es cuando los cómodos Y vienen en contra Chao Entonces hay que cambiar Algunas reglas de juego Se necesita para decir Yo voy a ir a tocar el timbre Pero no es rinraje Es tocar el timbre Acá estoy Es decir Esta es la cuestión Bueno Esa construcción Se necesita En toda la región patagónica Digamos Yo no he analizado demasiado Como se han ido dando Los resultados Quiero que ver Eterní En Río Negro Algo Algo Significa En Neuquén Convengamos Que quienes Están gobernando No son los APAC Del Movimiento Popular Neuquino Ellos tenían Un liderazgo distinto Yo contaba El otro día Que yo fui testigo De por qué La Pampa No se opone En el resto De la patagónica Que la Pampa Este En la Que sea Patagonia Pretendía ser Lo que tope Había una discusión Media Pampa Húmeda Medio digamos Zona del Comahue Felipe Zapá Dijo No lo tenemos que tener Porque de esa manera Tenemos Tres diputados más Este Tenemos este senador Tenemos Porque era la época De los De recibir La constitución Recién se había modificado Así que decir Era un número El bloque patagónico De legislación Para discutir En el Congreso Nacional Cosas que necesitaba La región Así fueron Y en los continentales Hubo muchas leyes En el Congreso Que por el trabajo Un bloque Pero después Del liderazgo Yo con esto Si querés Hay dos Dos polos Digamos más allá De que hay más Ofertas electorales Hay dos Que todo indica Que son los que van A competir Y que están ahí En En el En la carrera Claramente Hay uno Que lidera su espacio Hacia adentro Estoy hablando ¿No? Uno que lidera su espacio Hacia adentro Y el otro No lidera su espacio Hacia adentro También Es cierto Que el peronismo O el pan peronismo Es muy difícil liderarlo ¿Viste? Pero ¿Se puede liderar la provincia Sin liderar Tu espacio primero? Sí A ver Yo pienso cuando viene O después Con el poder Del estado O el poder De nación En Fontana 50 Cuando vuelva a estar Fontana 50 Voy a reconstruir un poquito Fontana 50 Cuando vuelva Te sentás ahí ¿El asiento Te da el poder? No Porque Arcioni No lo tuvo No No lo tuvo La lapicera Es importantísima Es importantísima Pero si El poder Que construyó Arcioni Le sirvió Más allá De su gestión Y de la calificación Que puede tener La gente De su gestión Le sirvió Para ser Una de las patas Más importantes De arriba Arriba Chubut Y de colocar En los primeros Uno ve Los ocho cargos expectantes Como se dice De la lista de diputados Que es la pelea ¿Viste? Por quienes entran Y el que más se llevó A su casa Fue Arcioni Un montón Lo aplaudo La gran Alberto Claro Bueno Hemos fracasado nuevamente Cortito nos quedó No Una que nos quedó muy cortito Y otra que no logramos Que discuta nadie En esta mesa No discute La gente no viene a discutir Bueno Yo Traigan una Luque Y a Torre Y van a ver Seguro que Hacen fórmula Traemos un gin Tonic Pero saben Cómo empiezo a discutir Capaz que podemos discutir Con ustedes Pero hay algunas cuestiones Que las tenemos claras Sí Está muy bien Hemos vivido épocas distintas Pero definitivamente similares Esta es la verdad Porque terminamos hablando Siempre del tema central Que es el liderazgo Bueno No van a venir a decir Nosotros sobre el liderazgo Las conocemos Tal cual Bueno Un placer que hayan estado acá Bruno ¿Algo te quedó para mencionar? Agradecido por esta mesa A Mariví A Carlos Muchísimas gracias Por el tiempo Y bueno Espero que lo hayan disfrutado Como nosotros Como una charla de tertulia Sí Muchas gracias por la invitación Y nada Un gusto Un gusto Contrarse con Carlos Viernes Viernes Tal cual Muchas gracias Nos vamos a todas las tandas atrasadas Que dejamos Y ya volvemos No nos quedamos afuera Tenemos todo Fuera de hora Por cadena tiempo Y diario jornada punto com punto ar Espacio publicitario De lunes a viernes Desde las trece Hacemos la primera parada del día Primera parada